Leo, Horóscopo 21 de Marzo. Día divertido a la vista. El tránsito planetario del día te podría hacer dar muchas vueltas. Además, podría ser que te enfadarás sin saber por qué. A menos que sea porque estos últimos tiempos has conocido a demasiada gente, personas que no apreciaban en absoluto el aspecto original de algunos de tus gestiones. Es posible que tengas la sensación de estar rodeado de dinosaurios, pero, por supuesto, no te rindas. Hoy tu mundo puede presentarse algo confuso. Quizás tratar de comprender qué está sucediendo no resulte la tarea más sencilla. Lo mejor será no buscar la solución a través del pensamiento racional y el proceso analítico. Lo mejor sería dejar el tema reposar por ahora y retomarlo más adelante cuando los hechos estén más aclarados. Apártate del control y del deseo de comprenderlo todo. En cambio, relájate y deja que el día te lleve donde sea. Consulta nuestros expertos vía chat. Horóscopo 21 de marzo Amor En estos días te habrás dado cuenta de lo que significa realmente la palabra amor. Nada debería ser tan importante para ti como darte cuenta de los grandes sacrificios que ciertas personas hacen por ti. La convivencia puede que no sea fácil, pero poner un poco de tu parte será algo esencial. Te has esforzado por impulsar tus intereses en los negocios, y hoy puedes rendir sus frutos. Quizás recibas dinero o cierres tratos económicamente prometedores. Pueden presentarse nuevas oportunidades de éxito, a través de la escritura, la docencia o las publicaciones. Tu entusiasmo se contagiará a tus familiares y amigos, y quizás decidan festejarlo de alguna manera. Relájate un rato y disfruta la tarde. Tendrás que volver al trabajo muy pronto, no lo dudes. Horóscopo 21 de marzo Trabajo Tu trabajo no puede llevarte a pensar siempre en lo peor. Aunque no sean buenos tiempos para tu sector, las crisis son siempre cíclicas, después de un periodo malo, siempre acaba llegando algo mejor. Debes mantenerte en el camino y no dejar que nada o nadie te detenga, en tus manos estará el éxito de este proceso. Hoy te sentirás decepcionado al descubrir que algunos de los miembros de tu equipo de trabajo no han cumplido tus expectativas. Intenta no ser demasiado duro con ellos. Tus estándares de productividad son dramáticamente más altos que los de nosotros, mero mortales. En vez de reprender a tus colegas, ¿por qué no les das un curso con tus métodos? Descubrirás que estarán agradecidos por el curso intensivo. Horóscopo 21 de marzo Dinero Planea tus acciones con cuidado hoy, y tenle paciencia a la gente. Si trabajas en grupo, asegúrate de que los demás estén alineados con tus metas y objetivos y que no vayan en contra de tus propósitos. Pueda que la reacción de alguien se deba a información errónea, lo que te causa conflictos internos. Antes de salir, haz un examen introspectivo. Horóscopo 21 de marzo Salud Ir a la compra se puede convertir en un deporte de riesgo. Lavarse bien las manos es algo indispensable que debes hacer nada más toques algo, de no llevar guantes. Imagina el carrito de la compra por las manos que habrá pasado, es mejor evitar riesgos y no tocarlo, espera a que lo limpien o busca alternativas. Que este día sea un momento de restablecimiento personal, en el que alcances paz y tranquilidad. Confía en ti y en los demás. Tienes que ser realista respecto a la situación actual. Si estás atravesando por cambio importantes en tu vida, ten la firme convicción de sea cual sea el resultado todo será para bienes. Recuerda que no existen los errores sino las experiencias. Horóscopo de mañana Hoy no es probable que las personas estén sensibles a tus necesidades. De hecho, la verdad es exactamente lo contrario. Posiblemente descubras que cuando aparece algún problema, las personas hacen lo mejor para sí mismas y no se interesan demasiado acerca de los demás. Asegúrate de tener suficiente reserva emocional invertida en ti misma de manera que a la hora de la verdad tengas la suficiente confianza con la que funcionar. Día de tensiones y continuo atirantes a nivel emocional sentirás los efectos de la tentación pero lograrás superarlos. No juegues con los sentimientos de tu pareja. Si no hay más amor en tu corazón hazte a un lado y déjala continuar. Existen decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera. Sé muy cuidadoso con las determinaciones que tomes hoy. Consejo del día La vida está llena de sacrificios y malos tragos, pero son ellos los que nos hacen valorar mejor nuestros éxitos y buenos momentos. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto Te sentirás invadido por una sensación de completo nerviosismo. La rutina te está afectando seriamente. Busca desconectarte. Amor Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura evitar continuar con las peleas. Paciencia Riqueza Grandes noticias te estarán esperando en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Disfruta de este momento. Bienestar Aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera. Buenas de personas. Buenas tardes a ihn. Gracias.